¿Cómo asume el desafío de poder trabajar para levantar el equipo y tratar de llevarlo a una posición más expectante en el torneo? Mejor, creo mucho en el grupo, sí me he sentido fallado a veces en algunos grupos y creo que esto encaja perfecto para armar un buen grupo, para hacer que sea colectivo, si no entramos a la cancha sol ¿Puedes pasar de la división en la que estás jugando en Argentina a la primera categoría del fútbol chileno? Es fuerte, más que nada para los hinchas, que le puede generar raro, le puede generar una rareza en decir, en confiar en un jugador que estaba jugando en la última división del fútbol argentino Pero cabe resaltar que me formé en Argentinos Juniors, estuve toda mi vida preparado para jugar en primera división Solamente lo que me pasó fue algo que no le tiene que suceder a ningún jugador, que se lo respeten como tal ¿Por qué pasas de Argentinos Juniors a una categoría más baja? Diferencia con el entrenador ¿En ese periodo tú estuviste con Borges, cierto? Anteriormente, sí, en la segunda etapa, no en la 2010, en la segunda etapa que primera división ve nacional ¿Lo otro, tu posición lateral derecho, o sea, es tu posición fija o juegas como volante? No, natural Ok, perfecto Mira, lo otro, Temuco en esa posición no tiene como un jugador, Jaime Soto era el titular y se lesionó ¿Cómo asume esa posibilidad que se te da de a lo mejor agarrar camiseta rápidamente en el equipo? A ver, es una suerte con desgracia, lo que sí pienso, que estoy tranquilo, es que me voy a tener que preparar todos los días No tengo una competencia, porque mi compañero está lastimado, uno puede mermar, pero bueno, hablando con sus compañeros pueden exigirme al máximo No tener competencia, uno por ahí puede bajar o puede ser irregular, en eso me voy a tener que fijar mucho ¿De tus características, qué se puede decir de un jugador que va más a la marca, que se proyecta más, que dobla un poco la posibilidad? Marca, pues soy defensor, y después colaboro con la línea de volantes y termino la jugada No soy de pasar continuamente acumulando gente, soy eficaz ¿Cómo se gesta tu llegada al club? Por el profesor Hernán Torres, que lo conocí en Argentinos Chil Ok, perfecto, ¿él te hizo el vínculo directamente por la directiva de Deportes Temuco? Sí Ok, ¿tú condición en la que llegas a Deportes Temuco llegas adquirido por la institución por un periodo de tiempo determinado, llegas por un año? Un año, una temporada Ok, ¿llegas a préstamo, llegas con tu, pasa en tu poder? Pasa en mi poder En tu club de ferrocarril de... Las Flores De Las Flores, ¿estabas jugando habitualmente? ¿Estabas siendo titular? Había intercambio, era un club de pueblo, ¿cómo te explico? En los clubes de pueblo juegan los de la ciudad siempre Me tocaba y no me tocaba, de 8 partidos habré jugado 5 Acá, bueno, usted está hablando del tema del camarín, ¿no es cierto que a veces que llegas bien o no en algunos grupos? Lo vimos ahí conversando con algunos de sus compatriotas, con Lucas Campana, con el profesor Déramo, con López también, ¿cómo lo recibieron? ¿Conocías a algunos? ¿Desde antes tenías algún vínculo y qué te han contado también de lo que sigue en este momento, futbolísticamente en Deportes? Sí, me informé, no vine, agarré el bolso y me vine, me informé, sabía que había argentinos Sabía que el grupo, el grupo era buena gente, que eran muy unidos Siempre están los grupitos, que alguien tiene más afinidad con otro Pero sé que se juntan muchos a comer, se organizan para el desayuno Pero los chicos, la verdad que, y la gente que me fue a buscar al aeropuerto, me preparó al departamento La verdad que un lujo, me sentí un profesional, nuevamente Ahora ya queda prácticamente un mes para iniciar el campeonato Lo decía ahí el colega, quizás no hay una competencia directa con el lugar como lateral derecho Pero obviamente también vienes con una carta ocupando un grupo de extranjeros Me imagino, y te pregunto, ¿sientes esa presión de tener que demostrar qué jugador eres? Ganarte el puesto de titular Y también si has tenido conocimiento de la hinchada, que a veces bastante crítica Cuando ven que llega a primera división un jugador que no venía quizás jugando en las mismas líneas en otro país Sí, no tengo presión, pero nada Lo que dije hoy anteriormente, me preparé para jugar en primera división Estoy preparado para soportar cualquier situación Ni hablar la hinchada, que quién no quiere irse a su casa el fin de semana contento A veces y más en un ciudad, pueblo o en la provincia, en el interior que no sea capital A veces es fuerte el sentimiento hacia el club Y sé lo que sienten cuando al equipo le va mal, pierden O contratan a alguien totalmente desconocido Pero no voy a ser ningún desconocido próximamente Deportes Temuco terminó en la última parte de la tabla No hubo descenso en esta apertura, pero sí lo hay ahora en el clausura ¿Qué expectativas crees tú y para qué te trajeron en el fondo? Aparte de pelear por un puesto ¿Expectativa de pelear abajo? Ninguna Me gusta ser competitivo Yo quiero seguir creciendo, más allá que esté un año, dos, tres Quiero seguir creciendo Así que la expectativa es hacer buen campeonato No salvar el descenso, claramente Estoy acostumbrado a eso y ya no me tienta No me seduce de pelear descenso ¿Conocía o has hablado directamente con Don Luis Landeros? Si es así, ¿qué te ha dicho también? No, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él No, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él Gracias.